Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Avisarles, por favor, que cuando termine la obra nos vamos a quedar un ratito hablando con ellas y haciendo un intercambio de preguntas y diferencias. Y que cuando acabe este proceso puede, por favor, encender sus teléfonos celulares o móviles para no molestar durante la hora. Yo, en los últimos días, me sentí muy poderoso. Espero que todos ustedes se sientan poderosos y poderosas esta noche. Muchas gracias. Yo, en los últimos días, me sentí muy bien. Nos tenemos que ir a la montaña a luchar. ¿Hacía como oveja vos? ¡Me! Ah, no, ya hace mucho frío. Nada, ¿qué es vos? Y se echaron sus hermositas con nosotras. Y a las gatas con las turbas. Y yo que había dicho que los chicos no vomitaron. Y todos vomitaron. La luna de rosa empezó. Y yo le dije, ahí está tu mamá, vos. Y después empezaron los cuidos. Y mi padre dijo que él fuera a cobrar. Gracias. 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 ¿Qué piensas es para tus hijos que los tienen llenos de agujeros? Pero es mentira. Aceite, leche, café, moch, sal y algo de carne. ¿O es que no les vas a dar carne a tus hijos? Hace una lista inteligente. ¿Y qué piensas es que te todo reparta? O querés comprar cualquier cosa. Tenés que pagar la luz, el agua, el cable del barco. Atender a los que vienen a jugar a las cuentas. Pero no les hables mucho. ¿O querés que tus hijos piensen que sos una? Tenés que pagar la venta que te van a echar de la casa. Tenés que cuidar a tus hijos, darles besos, tratarlos bien. Hacer la cama, tenés que sacar la basura. Tenés que abarrar, trapear, planchar, lavar la ropa. Hacer la tarea con los niños. Levantate a las cuatro para hacer el desayuno. No les hagas cualquier cosa. Dales alimentos nutritivos. Y si no te alcanza la plata, busca más trabajo. Ayuda a tu mamá a la casa. Lleva a los niños al colegio. Anda a trabajar aunque te paguen mal. Ponete bonita. Arreglate. Cómprate crema para las arrugas. ¿O te querés poner vieja? Píntate las uñas. Cómprate zapatos nuevos. Peinate. ¿Pero qué me estás diciendo? Ponete leyante. Pero no, eso no. ¿O qué quieres parecer? Llama a tu suegra. Llama a tu marido si no te da dinero. ¿Pero qué me vas a decir vos de él? ¿Qué sabes vos de él? ¿Qué sabes vos de él? ¿Qué te pasa? Le tenés miedo. Lleva a los chicos al médico y rega las plantas. No te das cuenta de que se están muriendo. Se están secando. ¡Cállate, Luis! ¡Cállate! ¿O te pensás que a los niños se educan solos? ¿A los niños los educan vos o no los educa nadie? ¿Qué es que se se... ¡Se acabó! ¡Se acabaste! Vos estás sola. ¿Cómo sola? ¿Mis hija no nos había visto? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy bien. ¿Y con quién hablaba mamá? Con ella ustedes no la oyeron. Eso es porque son patosas. Pero no se preocupen. Que cuando crezcan, no la van a oír más. Porque yo la voy a ir a buscar. Pero ven, siéntense. Quiero mostrarles algo. ¡No! ¡Miren, miren! ¡Miren qué fuerza la de esa luz! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Miren cómo domina su contrincante! ¡La analiza! ¡Ya sé lo que voy a hacer! La voy a ir a buscar. Y voy a acabar con ella. Eso se los aseguro. ¿Y saben cómo la voy a agarrar? ¡Le agarré una llave china! ¡Le retorceré los brazos! ¡Y me tiraré sobre ella con todas mis fuerzas! ¡Mamá! ¡Me preocupa tu salud mental! Cuando crezcas, ¡Me vas a comprender! ¡Ahora tengo que ir a buscarla! ¿Se puede acompañar? Tranquilas. Esa es una tarea que tengo que hacer. ¡Abuela, abuela! ¡Mi mamá se volvió loca! Dice que a veces una luchadora y que va a enfrentar a una señor misile que le habla pero que no la ve. No se preocupe, hijita. Su mamá va a estar muy bien. ¡A mí me gusta la lucha, abuela! ¡A mí también, hijita! Pero ya hicieron la tarea. No. Bueno, ¿y qué habíamos quedado? Que la iban a hacer luego. Lo prometieron. Veinte minutos les voy a dar. ¡A mí también, hijita! Y entonces, Thelma, ¿cómo estás? Pues bien, luchando como siempre, pero bien. ¿Y lo de David, cómo lo llevas? Pues mira, al principio me puse mal, no sabes cómo me puse acá. Era ver la foto de David y me ponía a llorar. Vos no sabes cómo lloro o cuándo lloro, pero ahora me siento mejor. Eso está muy bien, Thelma. Sí, ¿verdad? Y el resto de tus cosas, ¿cómo va? Todo bien. Pagando los créditos, pero bien. ¿Y tus otros hijos? Bien, bien. Qué bueno. A veces pienso como que sí. Como que ya no necesitarán la terapia. Eso, cabrón. Tampoco es que... No te preocupes, ya las demás me lo han dicho también. Eso, que estamos bien. Que están bien. Todas. Que se sienten bien. Casi todas. Eso es bueno, ¿verdad? Sí, es muy bueno, Thelma. ¿Y vos cómo estás? No es que quieras ser tu psicóloga, pero estás bien. Sí, yo estoy bien. Pero tú ya nos llamó tu hija. Y nos comentó que te despidieron del trabajo. Y también nos habló de tu separación. Y no, Thelma. Eso es difícil para mí. Duele mucho. ¿Vos nunca has pensado en actuar? Actuar. Sí, actuar. No, a mí me llamaron para que les dé terapia. Fíjate que nos hace falta un personaje. La abuela, la madre de la poderosa. La abuela. La abuela. Sí, la abuela. Me estás viendo pinta de abuela. No, para nada. Pero el teatro es así. Uno puede hacer cualquier cosa. ¿Y por qué no lo haces vos? Porque yo tengo demasiadas cosas. Ya vos te veo muy bien. Sí, hombre, vení. Ay, no, Thelma. Vení, hombre. No, Thelma. Solo un ratito. No, Thelma. No, Thelma. No, cuando es no, es no. No. Perdón, licenciada. Yo solo quería ayudarla. Licenciada. Mira, milic. Le voy a dar la muestrecita. No te doy más. Ya te dije que no. Hazte un poquito. Un poquito menos de exagerado. Un ratito. Me casé en la tienda de una abuela. En los zapatos de una abuela. Thelma, yo soy abuela. Viste. Ya sabía yo. Yo soy abuela. Viste. Lo diría una frase que diría su madre. Ah, ¿sabes qué te diría mi madre? De veras, tú sabes. ¿Sabes qué te diría mi madre? No sé. Come mierda, querida. Come mierda. Come mierda. Yo nunca pensé que mi psicóloga me fuera a tratar de esta manera. Soy tu psicóloga y te lo voy a poder decir. Come mierda. Come mierda. Come mierda. Ah, y vos, 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 que me querías, dijiste un día, y me dejaste. Come mierda también. Y vos, vos, que me quitaste el trabajo que me gustaba que hacer con las mujeres. Come mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Y vos, semilionadas, que dejaste a mi hija, abandonaste a mis nietos. Come mierda. Y todos, todos los que me deben algo que coman mierda, mucha mierda. Y ustedes, ustedes, olé. Igualito a este era mi negrito. Solo que no van a andar pensando de que cagaba la comida así como este. Este es un invento de este patojo. No fue idea mía, fue idea del perro. Él es piru, yo soy Emanuel. Les voy a contar que antes que yo hiciera esta escena, la hacía a nuestra compañera que aparece en la foto, que lamentablemente la perdimos hace unos meses de cáncer. Pero yo cuando la represento, la recuerdo mucho porque ella decía, no se me queda el texto, no se me queda el texto. Tengo que comprar sucrol, que es una medicina para la memoria. También tenía una forma muy peculiar de llamar al Firulais. ¿Firulais? 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 ¿Dónde está su firulais? Ahora déjenme leerles una carta que escribió Marcos cuando ella falleció. Dicen que Rina falleció el pasado 11 de julio, una mañana como tantas otras, una mañana en Ciudad de Guatemala. Todavía guardo el último recuerdo de ella, cuando su hermano nos contó que se movía en la cama como una loca y despertaba transpirando y le decía, estoy muy cansada, no podía parar de bailar, estaba bailando salsa. Y yo pienso ahora que hay que tener un par de ovarios bien grandes y una alegría tan fuerte y grande como para montar una obra con ese dolor físico adentro, para irse con Ale y Ricardo desde su casa, una hora y media en camioneta y ponerse a ensayar durante ocho meses. Donde a pesar de las rabias por un sistema de salud ineficiente e injusto, y no lo voy a llamar asesino por respeto a los médicos, y de un sistema feudal que se niega a hacer una reforma fiscal, que no es que salvaría vidas, sino que dejaría de matar, porque eso es lo que está haciendo, matar. Y vos seguías como siempre seguías. Y sé que si me estuvieras escuchando ahora, me mirarías con esa cara, como de madre preocupada, y me dirías, tranquilo Marquinhos, tranquilo, ¿no te das cuenta de que yo fui feliz? Sí, fui feliz. Y yo te preguntaría, ¿por qué me decís fui, si me lo estás diciendo? y vos me volvés a mirar con esa cara tuya, sonriendo, chingando, feliz. y yo me pregunto, ¿qué es esto? Nos estamos despidiendo, y vos ya no estás. Y es tu forma de decirme que no estás de acuerdo, que no te estás despidiendo, porque vos nunca te quisiste despedir de nada. en fin, que parece que las palabras se me quedan cortas, así que es mejor dejarlo acá, al menos por ahora. Vos seguís zapateando allá donde estés, seguís zapateando, hasta siempre rinan, seguís, hasta siempre rinan. ¿Quirulais? Vamos. Vamos. ¿Quirulais? Mamá, ¿tú eres virgen? ¿Qué es ser virgen? Es ser como la Virgen María. Yo no puedo ser la Virgen María. Yo tampoco, y además no quiero. Mamá, al otro día que nos fuimos al lino, visto, me di cuenta de que te gustaron los morenazos. Ah, sí, yo vi a la mía abrazar a otro también. Desde mi mamá tenía como dos metros de altura. A mí me gustan. A mí no me gustan ninguno. Adelma, ¿a usted cuál le gustan? ¿Los blancos o los negros? Dice que no sabe porque nunca los ha probado. ¿A cuáles no probó? Saber. ¿Y a vos te gustó mucho, mamá? ¿Que si me gustó qué? No seas vergonzosa, mamá. ¿A mí me puedes contar? No sé de qué hablar. Sí, ¿Y cómo se hacen los bebés? Carmencita dice, para cambiar de tema, ella quiere uno como tecuno, mamá. ¿Tan grande usted? Carmencita dice que sí, que lo quiere tan grande. Pero sin pluma. Mamá, ¿cómo se llamaba tu último amante? No me acuerdo, me dice Manuel, no me acuerdo. Es que fue como en la edad de piedra, ¿va? Su mamá. Su mamá le miente a la madre. Silvio Trujillo, que es feminista, le dice que por qué no insulta a su padre. Mamá, ¿es un orgasmo? Su mamá traja saliva. Carmencita se ríe. La mía se traje el tío con un nacho. Mamá. Mamá, ¿qué es eso? ¿Es un orgasmo? Así mi papá me metía dentro de tu panza. Es como hacen los perros, hay que hacer así. Mi mamá le dio un pijazo. Y nos echaron. Dijeron que no fuera más que estamos arruinando el ensayo. Pero nosotras nos quedamos acá. Mamá, yo siento que ese podría estar bien. No, ¿no ves que va con la novia? Para vos ni uno, mamá, que Melvin está bien. Mi mamá no se puede decidir porque le gustan varios. Esa no es mamá, tiene culo de aspirina. Se le meten a mi bella. Entonces, mamá, ¿cuál te gusta? Te gusto yo, ¿ah? Esperen, esperen, yo creo que nuestras mamás se quieren quedar solteras. No, tienen miedo de encontrarse con otro idiota. No se me abueven, muchas, no se me abueven. A ver, a quién se le olvidó, pero no se me abueven. 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 A la gran, pinche. A la gran de esta pinche cosa, no se puede abrir. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué dijiste? No, tiene miedo de encontrarse con otro idiota. ¿Qué? No se me abueven. Ay, yo creo que yo me confundí. No, no veo que va con la novia, pero es la mía. ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa casa. No, no tiene miedo. Ah, cabrita. De verdad, yo creo que problemas entiendas como vos, la bosa. Yo creo que problemas entiendas como yo. ¿Qué Petrofío dice que es la religión? Carmencita dice que es religiosa y que no tiene ningún problema con eso. Quiere que le traigan ahora mismo a su tecúnumán. Pero el tecúnumán ya está muerto. ¿Y entonces? Que se arreglen, pues. mamá. ¿Y ahora qué querés? ¿No ves que estoy buscando a nadie? Me quedó una duda todavía. ¿Por qué derribaron el muro de Berlín? Mirá, porque la gente debería andar libre y tranquila. Así que si querés te vas ahora mismito a ese muro que están levantando los ritmos allá en la soltera y lo tirás abajo también. Yo pensé que había caído por una relación sexual. ¿Y eso qué es? A ver. Vamos a averiguarlo. Eva, 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 ¡Eva! ¡Bájale volumen a eso! ¡Patoja tarantada! Con tanto que hay que hacer y vos meneando el esqueleto ahí. ¡Ayúdame! Hay que trabajar. Hay que hacer el queso. ¡Vení! ¡Trabajá! ¡Ay, Dios! Todo yo. Si no hubiera Dios, burra fuera vos. ¡Vájate, Eva! ¡Trabajá! Todo esto es culpa de ojos de Zapa. Vivo panzón culo que no se da cuenta de lo que es y está guapo, si cree. Algo sazón está, pero es buena persona. Él viene, se siente y se queda viéndola toda la tarde. Vivo mudo. Y solo platicando conmigo se está. Solo diciéndole mentiras, está. ¿Por qué dice eso usted, hija? Porque... porque fíjese, mamá, que... anduvo diciendo para él que... él solo venía a verla por lástima. Eso dijo. Sí, eso dijo. ¿Pues sabe una cosa, hija? Yo creo que después de todo, él tenga razón. Porque yo así sin mi brazo no quiero salir. Me da vergüenza porque siento que la gente me va a tener lástima o se va a burlar de mí. ¿Y usted hizo algo, pues, mamá? No, mija. Oye, usted se lo consunguido por delante y no déjese llevar por nada ni nadie. ¿Y sabe lo que más rabia me da? Que nunca me trajo que los zapatos que me prometió. Mamá, mamá. Ya, Eva, trabaja. No, mamá, ¿está ahí? ¿Quién está ahí? ¡El viejo! ¡Ojo de saco! ¿Y usted? ¿Qué pisados quiere aquí? Sí, lo que dice que le dio por lástima. ¿A quién vaya a tenerle lástima a su madre, viejo infeliz? Oye, le voy a llenar los ojos de saco de queso. Viejo maldito, váyase de aquí y sepa que tiene culo de aspirina, viejo horrible. Sí, tiene culo de aspirina. ¡Horrible! ¡Salga de mis tierras! ¡Salga! Los chuchos le voy a echar. Ya tranquila. ¿Esa vez una corta hija? Dejalo ahí y seguimos después. Mija, ¿me acompañas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Al pueblo? ¿Quiero ir a misa? ¿Pero dinero que usted no quería salir, pues? ¡Ahora sí, hija! ¡Ahora sí! ¿Me ayuda? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Ahí está! ¿Cómo estoy? ¡Bien chula! ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos, pues! ¡Ah! ¡Solo una pretensa! ¿Qué, hija? ¿No se me vayan a ir enamorando por ahí? ¡Pero si encuentro un español que no tenga culo de aspirina! Me llamo Adelma y estoy bien. Viví muchas cosas, pero la verdad, estoy bien. Estoy aquí para decirles a todas las demás mujeres que estén pasando por momentos difíciles, que sí se puede salir. Muchas veces uno piensa que ya no puede más, que no haya que hacer, que no encuentra una salida. Pero la verdad, siempre se puede salir. Yo viví lo que viví y aquí estoy. Cuando me pasó lo de mi brazo, mi esposo me dijo, que gracias a Dios, yo no iba a tener gasto de ropa ni de zapatos, porque yo ya no iba a salir a ningún lado. Y yo me quedé callada, porque yo ya había mandado hacer un vestido celeste, bien cabalito a mi cuerpo. Cuando me puse el vestido celeste, él me dijo, y no te va a dar vergüenza salir así, la gente se va a burlar y se va a reír de vos. Y yo me puse bien triste. Cuando llegó mi mamá, yo le dije, mamá, tengo ganas de ir a misa. ¿Y por qué no vas, hija? Me dijo ella. Me da vergüenza que la gente se va a burlar y se vaya a reír de mí. Y le conté todo lo que él me había dicho. Mi mamá se puso enojada y me dijo, ¿cómo va a ser eso, hija, que no vas a salir? ¿Y acaso que vos tuviste la culpa? No, mamá, la dije yo. Entonces vos salí con tu orgullo por delante, que no fue tu culpa. Decirle a esa desgracia de tu marido que la vergüenza no va a ser para vos, sino para él, porque él te mandó a matar. Porque esos desgraciados que te hicieron daño, lo que quieren es que vos te encierres en tu casa, y que te deprimas, y que te mueras de la tristeza, pero no les des su gusto. Si la gente se ríe de vos, no le hagas caso, no se van a reír de vos, se van a reír de Dios. Pero vos salí a donde quiera que quieras, no solo a misa. Si no te puedes arreglar, decirle a tu hija que te ayude. Si no te puedes peinar, decirle a tu hija que te ayude. Y yo le dije, no mamá, yo puedo sola. Entonces ve y salís, y verás que la gente no se va a reír de vos, te va a admirar. Y entonces yo empecé a salir, y aquí estoy. Aplausos. 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 Por Dios ¿Qué te pensas que haces con eso? Te miraste en el espejo Es que es increíble Claro que sí Me hice en el espejo Todos los días me miran en el espejo ¿Y sabes qué? Me gusta Porque esto es poder femenino, mamá Poder femenino Poder femenino Poder femenino Poder femenino Por esa pena Hasta se te ve la forma de la grasa Y ese trasero expuesto Por Dios, no es posible Tienes que usar camisas que te lo cubran No ves el tamaño ¿Y qué te les gusta de mi casero? ¿Qué te pasa con los traseos? ¿Sabes qué? Pero no de ese tamaño ¿Sabes qué, mamá? Es sexy, mamá Sexy, sexy ¿Y sabes qué? Me gusta Y no disfruto Y no disfruto El espectáculo es realmente patético Yo Lesbia Telles Se proclama campeona de lucha Por abandono de su contrincante La nueva campeona Saluda a la multitud La mujer que ha querido hacerle daño A todas las mujeres Ha decidido escaparse corriendo Yo estoy acá, no me oís Estoy acá Así que a las personas A las personas imaginarias Que esta loca piensa que tiene enfrente Les digo Yo conozco a esta mujer No a la idiota que se hace la diva Con ese disfraz patético Sino a la gorda infeliz que hay debajo Vení 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 a pelear Mucho hablar vos Pero vení ¿Te pensás que no te conozco? ¿Te pensás que no vi cada una de las veces que dijiste? Te voy a enfrentar Te voy a callar Vení, vení a pelear Mucho hablar vos Vení ¿Qué te estoy esperando? Voy a caer encima tuyo Con todos mis gordos Y vas a saber lo que es bueno No estoy hablando de mí Imbécil Estoy hablando de él Él no tiene nada que ver en esto Una y mil vejes Encerrada en tu casa Encerrada en tu habitación Esperando a que llegara Esperando en tu propia casa Sintiendo asco de vos Sintiendo asco de tu propio cuerpo Hace cinco años que él ya no está conmigo Porque él no quiso No porque vos lo decidieras Se fue porque se cansó de vos Se cansó de tu cuerpo Te usó como quiso y después se fue Yo ya no quería estar con él La noche que se fue Después de lo que te hizo Te quedaste llorando Porque él se había ido Decime si es mentira Deciles a ellos si es mentira Sos creyente No podés mentir Deciles si es mentira Pero eso es mentira Yo cambié Yo soy la nueva campeona Seguí siendo la misma de siempre Lo ves Yo nunca te mentí Así que no me podés callar Bien lo aprendiste de joven Me escuchaste No salgas No salgas así vestida En esta ciudad No te podés vestir así No te das cuenta De cómo te miraban los hombres No te das cuenta De cómo te miraban los pechos No escuchaste lo que te decían Cuando pasabas Pero a vos te gustaba Te gustaba coquetear con ellos Pero yo cambié Yo soy la nueva Te gustaba que te miraran Te excitaban Eso es mentira Eso no es verdad Y hasta te gustó Cuando ese hombre Te agarró los cuadras de tu casa Y te puso un cuchillo en la cintura ¿Te gustó así o no? Eso es mentira Y ahí aprendiste Aprendiste para siempre Lo que les pasa A las que salen A las que se hacen las locas Lo aprendiste Y lo volviste a aprender Una y otra vez Con tu marido Decime si es mentira Decime si es mentira Una y otra vez Con tu marido Una y otra vez Esa marca que te quedó La vas a llevar toda la vida La vas a llevar toda la vida ¿Por qué no comes? ¿No te gusta? ¿Por qué molestaste tanto anoche, Firulás? Una pelota te voy a comprar Para que salgas a jugar con Tommy Y a ver si así Dejas dormir ¿Por qué no comes? ¿No te gusta? Yo no tengo la culpa Que ese desgraciado Te haya comprado comida De la más barata Yo te quería comprar De la que tiene trocitos de carne Pero ni en eso puedo elegir Comida para pepe Y me quedo así Como una idiota Medio idiota ¿Cómo no me vas a entender Mi negrito lindo? Si somos tan igual Cuidando la casa Nos sacan A pasear Una vez por semana A trabajar Regresar Siempre moviendo la cola Siempre tenemos que estar felices Y sabes que es lo que más mal me cae Que el negocio Lo empecé yo Con el dinero Que me dio mi papá ¿Y quién maneja el dinero? Él Aquí está Aquí está Aquí está Y yo Así Como un chucho ¡Uh, uh, uh! Con respeto De los chuchos Mi chucho lindo Pero Tengo un problema Si no tuviera ese problema Si no tuviera ese problema Ya me hubiera ido O tal vez lo hubiera sacado a patadas de la casa Pero eso es lo que no puedo hacer Estoy jodida Jodida por mí Y jodida por él Imagínate ¡Uh! 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 ¿Vos crees que pueda salir? ¡Uh, uh, uh! Pero ¿cómo hago Para salir de todo esto? De todo esto Que quise que fuera mi vida Y que al final no salió Fue como un tiro Que me salió por la culata Me estalló y me dolió Firo, me dolió ¡Uh, uh, uh, uh! Cuando yo logre irme Vos te vas a ir conmigo ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo salgo? ¡Uh, uh, uh, uh! O sea, vos no lo querés remediar ladrando ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Como que si estuviera la luna. Como que estuviera la luna. Como que estuviera la luna. Y quiero contarles que tengo cuatro hijos. Jessica que está en Guate. Emanuel y Javí que andan por aquí. Y el que está al frente de mí se llama David. Cuando nosotros empezamos a hacer esta obra. A mi hijo lo detuvieron. Llevan dos años de condena y para mí fue muy difícil. Y yo quería que en la parte de mi obra se hablara de lo que nosotros estábamos viviendo. Y por eso en el día del estreno, Rosita, mi compañera, fue ella la que le dio mi carta. Porque cuando yo intentaba leerla, me ponía a llorar y lloraba como una patoja. Pero justo hace unos días, hace muy pocos días, mi hijo salió libre. Y yo pensé que esta parte de mi escena no podía ser siendo la misma. Por eso hoy he decidido leerla yo. La verdad que es difícil ser madre soltera y sacar a los hijos adelante en uno sola. Sin que su expareja lo ayude a uno. Y que cumpla su deber de padre. Y yo siento que tengo que estar en uno, dos, tres lugares. ¿Qué digo? Cuatro. Mi hija grande, Jessica, me acompaña a la casa. Y me duele porque la desvisten a ella. Anoche David soñaba que estábamos juntos y que estábamos jugando y que íbamos de un lado a otro. Que íbamos corriendo, pero que había un camarón. Una barrera y medio, y yo te decía, corramos, que esta barrera no sea algo que nos separe. Y vos me preguntabas cómo hacías dar la hambre con el río en medio. Y yo te decía, vos vení, vení conmigo, vení. Nos quedamos mirándonos desde cada lado. Y nos vamos a correr. Y corríamos. Y yo estaba tan cansada, pero seguía corriendo. Corría, si hay algo que ha venido, es jugar con mis hijos. Correr, correr. Yo la llevo. Yo me he venido a correr jugando. La llevo yo. ¡La llevo! ¡La llevo! Ya la llevo. No, ahí va yo. Yo la llevo. Agua, su chava. Ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue. ¡Bable! ¡La llevo! ¡La llevo! ¡Al jevo! ¡Ay, de la llevo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mamá, le escribí una carta, pero no he tenido el valor de decirlo. Querida mamá, sé que hemos tenido diferencias y a veces pleitos. Y sé que tratas de protegerme, pero a veces exageras. Y cuando te enojas, me decís cosas que me lastiman, como cuando yo estaba mal y le pegaba a María. Pero nadie nació siendo madre, no somos perfectas. Con el tiempo, una va aprendiendo. Yo sé que de niña viviste cosas duras y que por eso tenés miedo con María. Pero tenés que saber que yo sé cuidarla, porque yo soy su madre. Yo soy una buena madre. Soy la mejor madre que María pudo haber tenido. Y esa confianza, mamá, que nunca hemos tenido, la tenemos que encontrar. Aunque sé que estamos muy lejos de eso. La verdad es que hubo momentos en los que te quedaste cuando yo lloraba en silencio, mientras él decía esas cosas terribles de María. Pero me estoy dando cuenta que estoy perdiendo el miedo a que te enojes o que te pongas mal por las cosas que yo te digo. Me estoy dando cuenta que tengo que construir mi casa como tú construiste la tuya con tus defectos y virtudes. El miércoles me llamaste y me dijiste que me querías. Y yo me sentí muy bien, porque son muy pocas las veces que nos decimos eso. Y se me había olvidado darte las gracias, porque durante mi embarazo tú siempre estuviste ahí conmigo. Y en los momentos en que yo me sentía sola, tú siempre estabas ahí conmigo. Pero ahora estoy más fuerte y tengo que seguir adelante. Tu querida hija, Rojo. Bueno, querido público, yo voy a cantarle esta canción a la mujer de mi vida. Digamos la mujer de mi vida, pero ahí me voy a encontrar ahora. Vángase para acá mi mamá. Estabas tan bonita, tan sensual. Y me la quedé en mi sombra. Ay, ay, amor. Ay, qué dolor. Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te veía con tu melena al viento. Tú mirabas al ras de tu escote. Tú no. Ay, ay, amor. Ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos cielos me hacen daño y me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Por el momento, también es usted el amor de mi vida. Porque después quién sabe, ¿oyó? Pero ese temita, esos celos, como que me lo va dejando por ahí, ¿oyó? No va a ser como esos machos que no dejan salir a sus compañeras de la esquina. Me está oyendo, ¿verdad? Mamá, te veo algo radical, te tienes que relajar. Rata y muda, a mi nada espero, es cola de la vida, a despecio mal hecho. Sin propano, espeto del infierno, maldita esa bandida, cuánto daño me has hecho. Alemania, pulera polsañosa, despecio de la vida. Cuánto te odio y te desprecio, rata de los patas, te estoy hablando así. Porque un bicho arrastrero, a un siente más maldito, comparado contigo, te queda muy chiquito. ¿Ustedes, pero yo no soy uno de esos? No, entonces me entienden a estar con nosotras. Ah. Maldita sangre y juega, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que llueves y que matas. Alemania, pulera polsañosa, despecio de la vida, cuando te odio y te desprecio. Rata de los patas, rata de los patas, me estoy hablando a ti, porque un bicho arrastrero, a un siente más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Me estás oyendo inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio! ¡Mamá, para vos no son los aplausos! ¡Tu madre, tu madre, tu madre! Tomá, limpiate, limpiate eso que te sale de los ojos, pero limpiate bien, hija, una y otra vez, limpiate. ¡Pero eso está sucio! Por eso te lo doy. Si te sentís sucia, limpiate con algo sucio. Yo estuve treinta años, lo llevé pegado contra mi cara, contra mis manos, contra mis brazos, entre mis piernas, y me dormía con un aroma de trapo sucio. Y yo nunca pude decir nada. ¿Qué? Y ahora, quiero que mires lo que te quieren dejar dentro. ¿Y esto es lo que nos dejaron adentro? Eso es lo que nos quieren dejar dentro. Eso precisamente, sucio. Cuando te hacen lo que te hicieron a vos, cuando nos hacen lo que me hicieron a mí, eso crece como una rama podrida y sucia. Y crece porque nos dijeron que no podemos hacer nada, porque nosotras dejamos que crezca ahí. Mi mamá me lo decía, nunca digas nada, no se te ocurra decir nada, porque los hombres van a escapar de vos. Tus hijos van a querer ver ese trapo sucio que llevas por dentro, y todos van a querer saber de ese trapo sucio. Vos arrancátelo de ahí. Me quedé en mi habitación, así como estas dos. Me quedé viendo ese pedazo de trapo, pensando que era como un espejo, hasta que decidí quitarmelo de la espalda y quería mostrártelo. Fui arrancando hebra por hebra, hilo por hilo, para que vieras lo que quieren dejar dentro. Yo lo llevé treinta años, hija. Sácatelo de ahí. ¿Me violaron? Sí, hija. A mí también. No era tan difícil decirlo. Yo lo llevé treinta años. Venga, mamá. Sosténgalo ahí. Y ahora, hija, busque dentro de usted y la va a encontrar. ¿A dónde vas? ¿Te pensás que me vas a encontrar? ¿Te pensás que quemando ese trapo se iría todo lo que viviste? Ese es un estúpido invento de tu madre. Nunca me vas a encontrar. Y deberías ir a buscar a tus hijas. Tus hijas están solas en casa y no tienen que comer. Están pensando en irse de tu casa. Y hay alguien ahí afuera. Hay un hombre ahí afuera. Ahí estás. Estás delirando. Tu mente se pierde. Estás perdiendo la cabeza. Y mientras tanto, el hombre está forzando la puerta. En este momento está metiendo un hierro junto a la puerta. Ahí te vi. Esa no soy yo. Loca. Loca. Estás loca. Psicópata. Mujer psicópata que abandona. Que abandona a sus hijas. Ahí estás. ¡Sóltame! No quiero golpearte. ¡Sóltame! ¡Sóltame! Viste, me tenías que soltar. Rendite como siempre. No es tan difícil. Rendite. 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 Espera. Espera. No puedes hacer esto. Quitame la máscara. Yo. Yo soy vos. No hay nada que puedas hacer contra eso. Anda. Anda a buscar a tus hijas. Y enciérrense ahí antes de que. Ya no te tengo miedo Uno Dos Tres Señoras Sí, señores Ante este inolvidable combate Proclamamos campeona de lucha A la inigualable A la imbatible Lesbia Pérez La Poderosa Abuela, ¿mi mamá está bien? Mejor que nunca, ¿no la ves? ¿A mí me da miedo? No, mi hija, no tenga miedo Tranquila, hija Tranquila Entonces no, vamos a luchar Claro que sí, mi amor Venga, mis amores Vamos a luchar Las noches antes del juicio yo no dormía En la primera audiencia yo temblaba del miedo Porque dos días antes Mi esposo me había amenazado Y me ofreció un montón de cosas Para que yo desistiera del juicio Me ofreció Que me iba a poner un brazo postizo Que regresara a vivir con él Que ahora sí ya me quería Y yo le dije Que mi mierda quería un brazo postizo Y que lo que me dolía era Que él no decía la verdad Que ahora sí decía que me quería Que regresara a vivir con él Pero que eso era todo una mentira Que yo sí lo perdonaba Pero que yo quería mi brazo mío El mío quiero yo, le dije Entonces, él se puso triste Y me dijo que lo que yo le pedía Era un imposible Porque mi brazo ya nunca me lo iba a poder devolver Y yo le dije Imposible que yo desista del juicio Como miró que yo no desistí del juicio Me siguió amenazando Y me dijo Que cosas más peores me iban a pasar Y yo le dije a mi hija Hija, si me matan pidiendo justicia Sentite orgullosa de que tu madre murió Pidiendo justicia Cuando se terminó el juicio Yo le fui a dar las gracias a los fiscales A los abogados de A los fiscales Al ministerio público A los abogados de la fundación sobrevivientes Pero me sorprendí Que en lugar de darle las gracias yo a ellos Ellos me dieron las gracias a mí Porque me dijeron Que gracias a mí Habían sacado adelante mi juicio Porque muchas mujeres Ponían sus denuncias Y que donde llegaban las amenazas Desistían de ellas Y que en cambio yo Había sido una mujer valiente Que a pesar de las amenazas Había sacado adelante mi juicio Y que eso servía Para ejemplo de otras mujeres Para que miraran Que si se podía salir adelante Y ahora quiero contarles Que bien feliz me siento Ya me acostumbré a andar sin mi brazo Ya no me da vergüenza andar así Y hay veces Que como me dan ganas de reír Y de oír música bien duro Y mis culladas Se ponen como la gran puerca Porque me dicen Que solo las mujeres enamoradas Oyen música bien duro Y que entonces Que yo estoy enamorada Y yo les digo Que si así fuera ¿Qué? Que a caso que yo no me puedo enamorar Pues si mi amigocha Se puede enamorar Se van a enamorarse De repente se consigue Un pollo de la señora ¿Aquí ni reír? ¡No! 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 ¡Que suele decir que la gente quiera! ¡No! 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 Tienes razón, ponnos a Xetul. ¿Cómo dijiste Adel? A Xetul. Es Xetulul mamita, mirame. Xetulul, decilo. Madre pues. Vamos a cine que ustedes no nos prometen y nunca metemos. No, muchachas. A nadar. No, mejor a Canadá. A México. A que vayas a pedir vos. Si, me parece. Que traes un trofeo. Al puerto. Si, muchachas, al puerto. Al puerto. Pero que sea un buen hotel con piscina y vista al mar. En el mar, la vida es rosa. En el mar, te quiero mucho más. No, ya hay hambre. Tranquila. Estaba gozada, ¿no? ¿Qué les parece si salimos a dónde? A recorrer Madrid. Solas, sin hijos y sin culpa. ¿Qué les parece? ¿Dónde vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Se pueden dejar, pues? Sí. ¿Vos qué sabes? ¿Qué pasa? Pero la niña tiene razón, mamita. ¿Por qué tenemos que andarlo haciendo todos nosotros? Tanto preocuparnos porque sean exitosos. ¿Y nuestro éxito qué? ¿Qué es el éxito? Pues yo no sé. Que te vaya bien. ¿Pero qué es que te vaya bien? Tener un buen trabajo, muchachas. Eso puede ser. No vayan a pensar que es tener un buen marido. Tener una buena familia. Eso sí. Pero fíjate que no. No te convence. No. Dense cuenta. Andamos con un mochilón, con la bolsa, llena de babosadas. Que quien quiere un corta uñas, aquí está. Que quien quiere una aspirina, aquí está. Así es. Somos madres de todo el mundo. Resolvemos todos los problemas. Y nuestros sueños los vamos dejando año tras año tras año. Yo quiero mucho a mis hijos. Porque los quiero mucho. Ya los estoy extrañando. Pero... No quiero dejar mis sueños. No los quiero. Quiero realizarlos. Sí, pero nuestros verdaderos sueños. No los que nos metieron en la cabeza. A mí me gustaría hacer una nueva obra. ¿Con eso? Sí. A mí me gustaría descansar. No, no, no. Cuando regresamos a Guatemala y empezamos nuestro nuevo intento de obra. Que... Creo que estoy pensando en un tema. ¿Cuál? ¿Cuál la vez? Sexualidad. ¡Ah, yo! No, 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 no. ¿Qué? El tema... Todavía no lo sabemos. Pero mejor... Sigamos a seguir el teatro. Que pase el tiempo. Y seguir. ¿Qué sé? Sigamos. 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 El primer repito. Son los mujeres agentes del campo. Mi nombre es... María Martín. María del Carmen Caballo. Eva Monzón. Mi casa. A Dilma Zarceño. Melanie Vicente. Adelma Sincuentes. Javidian Alejandra. Yo soy la Opa Dilma. María de los Ángeles. Rosa Verónica. Emanuel Paz. En este momento queremos dejar el tiempo a ustedes para nosotros es muy importante cada uno de sus comentarios si tienen alguna pregunta el tiempo es con ustedes sin antes pedirle a Marco Canales que está acá con nosotros él es el director del colectivo y es la poderosa matura gracias para nosotros son muy importantes sus opiniones si tienen alguna inquietud si tienen alguna pregunta no tienen pensado hacer una especie de tranquicia porque creo que lo que hacen es profundamente sanador y se los agradezco y lo que hemos pasado por ellos y somos actores sería fantástico tener algo parecido para los que vivimos aquí no se lo han pensado muchas gracias la verdad es que gracias por esas palabras que llegan a seguir adelante y nuestro deseo pues es seguir trabajando seguir replicando en verdad el proceso que nosotros tenemos desde este año nosotros iniciamos dando talleres que hemos viajado por Centroamérica por todo el interior de nuestro país compartiendo nuestro proceso y que cada uno de los participantes que estén en los talleres sean creadoras de sus propias obras a partir de sus vivencias entonces nuestro anhelo es que esto se siga multiplicando y que los talleres como van dirigidos a líderes de organizaciones mujeres que trabajan con mujeres o jóvenes entonces que ellos puedan replicar esto con más mujeres y que vayamos creando una red que todos estemos luchando por un bien común que es acabar con la violencia con el machismo con la violencia de género la violencia intrafamiliar sabemos que no es fácil pero que creando estas redes poniendo a cada uno uniéndonos cada una de nosotras cada grupo podemos podemos ir creando esas redes para poder ir erradicando la verdad cada uno de estos temas no sé si algo tiene otra pregunta bueno se lo puedo gracias bueno primero quería felicitarlas a todas por el maravilloso trabajo que han hecho en fin no lo sé yo estoy sin palabras y quería saber un poquito más del proceso cómo fue esa llegada de Marcos con el grupo fueron ocho meses de trabajo no sé si podíais hablar un poquito más o menos de cómo lo sentisteis cómo lo vivisteis cómo empezó todo si él nos trajo algunas ideas o primero fue la organización intercambio muchas gracias de nuevo bueno como introducción un poco para contarles esto surgió a partir de de un documental aprovechamos para agradecer vamos a ir agradeciendo gente tanto Tatiana y Mercia Ruiz de Alieti que fueron las que dieron inicio y bueno un poco el proceso fue que en lugar de hacer un documental que las mujeres dieran sus testimonios pues que trabajáramos desde el teatro y este proceso duró como un mes y bueno ya se hicieron una obra ahí fue bastante duro pero bueno hicimos una presentación de 15 minutos yo me fui a España a hacer la segunda parte que era con un grupo de mujeres españolas y cuando volví me enteré que las compas ya habían hecho como dos funciones se habían sido de camionetas y me dijeron y me dijeron y me dijeron que queremos seguir lo queremos hacer entonces bueno ahí yo que se llamó a mí me pareció Inmaculada Lesteros director de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de España que está acá un aplauso también para ella que nos empezó mucho bueno hablando de ese apoyo yo creo que fue bien interesante porque no fue solo un apoyo económico digamos que nosotros pusimos como cooperativa fueron mucho más de trabajo sino que también fue un apoyo de acompañar en los problemas el grupo la verdad que no ha sido solo un grupo de teatro sino un grupo de acompañar juicios problemas alegrías de todo o sea ha sido un proceso de vida que duró ahí si ocho meses cada una de las compañeras elegió una temática que quería abordar como habrán visto no son todas de violencia explícita pero nada sino que son problemáticas con su madre y creo que creímos que eso fue más interesante porque habla de las problemáticas variadas que se fueron las mujeres el patriarcado no es solamente violencia machista sino que se se expresa de muchas formas y ellas decidieron sobre qué querían hablar y a partir de un proceso de investigación ellas se hicieron entrevistas entre ellas escribieron dibujamos bueno fueron muchas cosas que se fueron alimentando hasta que creamos la obra bueno en ese proceso María Carmen Navarro que era la psicóloga en la asociación donde ellas habían recibido terapia vino a darnos supuestamente apoyo psicológico pero en las dos sesiones estaba actuando en la área de terapia y bueno estos niñas y niños maravillosos que estaban ahí en el ensayo querían participar y al final terminaron pues con un rol muy importante de la obra y como diría el lenguate y así fue esa transición de ser psicóloga fue grande para mí el haber estado un momento en la vida de ellas fue enriquecedor para mí en mi trabajo profesional pero se quedó chiquito era muy pequeñito en relación a este acompañamiento que ahora ellas hacen a mí a mi trabajo como a Pris ellas me estimulan me corrigen ellas han hecho en mi vida esa otra parte que yo hoy esta noche quiero invitar a cualquier profesional que esté aquí y diga eso de hacer teatro hacer pintura hacer esculturas tal vez no va conmigo hoy es la decisión yo dije sí y me encanta aparte de recibir la terapia psicológica nos dimos cuenta que a través del teatro también nosotros íbamos a NABU que fue un instrumento estandador y aquí estamos yo solo le quería dar las gracias porque también a través del teatro pude hacer muchas cosas porque yo platicaba mucho con el perro pero ya platico con la gente el proceso que hemos vivido todas hemos sufrido hemos reído hemos viajado hemos peleado pero ha sido lindo porque nos hemos acompañado en todo cuando alguna recibe amenaza cuando ha tenido accidentes así como mi niña no quiere que lo diga pero está lesionada por eso no le salió muy bien la voz pero gracias gracias está lesionadita entonces eso ha sido nuestro grupo un acompañamiento de todo de todo y pues gracias a Marcos que nos dio la oportunidad de conocer el teatro y esa herramienta y gracias a las instituciones que apoyaron todo eso es que me parece fantástico eso de que dijo la señorita por allá de la franquicia lo vamos a trabajar eso y calzones de las mujeres gracias bueno solamente decir que para mí es un aprendizaje impresionante pero esta compañera nada más que a veces uno dice aprendí de vos pero me aprendí bastante más no sé hay cosas realmente muy fuertes que uno a veces no sé yo vi mucho tiempo acá y en Buenos Aires casi toda mi vida y a veces encontrarte con ciertas certezas como la de Adelma que te dicen yo me quedo en mi tierra y no me muevo y acá estoy y se rompe tu rol de persona que ayudás a y te das cuenta que por ahí tenés que aprender un poco y eso ha sido una gran aprendizaje ahora que no me muevo que no me muevo que no me muevo